Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si avecina la tormenta, esta es la gran ofensiva que Putin estaría preparando contra Ucrania e involucra a otro país. El jefe del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia no descarta que se pase a un conflicto de desgaste. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En menos de un mes, el próximo 24 de febrero, se cumple un año desde que comenzó lo que a la fecha Vladimir Putin continúa llamando a una operación especial en Ucrania y de la que por lo pronto no se ve una salida diplomática. Con bajas de ambos lados y una reorganización de estrategias, la incertidumbre es el común denominador en Europa del Este. ¿Cuál será el siguiente paso tanto de Kiev como de Moscú? Ese es el interrogante al que Bloomberg intentó adelantarse y plantear un escenario sobre los planes que podrían estarse gestando desde el Kremlin en el primer aniversario desde que estalló el conflicto. El portal estadounidense vaticina que las hostilidades pueden prolongarse por años, pero situando una victoria inclinada hacia Rusia. Diferente a lo que el gobierno de Putin tenía previsto, la invasión en suelo de su país vecino no concluyó al término de algunas semanas y se ha prolongado sin un pronóstico cercano de fin. La gran ofensiva es uno de los temores que mantiene la administración de Zelensky, quien en las últimas semanas ha exhortado a una mayor asistencia militar y a disminuir los tiempos para recibir el armamento. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al Día. El ejército ruso afirma que su abrumadora potencia de fuego está diezmando las defensas ucranianas en el frente más brutal en esta guerra, los alrededores del pueblo de Bakhmut. 15 hombres acaban de entrar corriendo a esta casa. Sí, dio en el blanco. Él logró colapsar el centro del edificio. Ucrania ha reconocido perder su último bastión en el pequeño pueblo de Soledad, al norte de Bakhmut. Los rusos allí son casi todos mercenarios de la empresa militar privada Wagner, a juzgar por sus propias afirmaciones. Fuimos rápidos en seleccionar un objetivo, en recargar y golpearlo. Golpeamos el objetivo con precisión. Golpeamos el edificio justo en el lugar en donde estaba localizado el misil antitanque guiado. Pero a pesar de que las fuentes le dicen a CNN que Estados Unidos le ha aconsejado a Ucrania a retirarse de Bakhmut, hasta los comandantes de Wagner reconocen que las fuerzas de Kiev están resistiendo. El enemigo opone una feroz resistencia a nuestros combatientes. El enemigo está resistiendo y está recibiendo reservas adicionales y suministros militares. Y los ucranianos siguen probando en otras áreas, lejos de Bakhmut. Las fuerzas militares publicaron este video de una osada incursión a través del río Dnipro en el sur de Ucrania, en el que eliminaron una instalación de comando ruso. Pero para pasar a la ofensiva, Ucrania necesita cientos de tanques de combate. Hasta ahora, los socios de Occidente han prometido dar unos 100. Moscú ha prometido atacar esos tanques cuando ingresen a Ucrania. Y está realizando una muestra de su fuerza, enviando la fragata almirante Gorshkov, que Moscú dice que porta misiles hipersónicos a simulacros en el océano con las armadas chinas y de Sudáfrica. Pero por ahora, Bakhmut es el epicentro de este conflicto y los soldados ucranianos aquí dicen que lucharán por cada centímetro. Un día su artillería funciona y al día siguiente su infantería ataca. Es un momento difícil ahora, pero nuestros muchachos siguen resistiendo. Los soldados ucranianos que combaten en el frente dentro y en torno a Bakhmut, quienes CNN contactó, dicen que están completamente eufóricos a escuchar que los principales tanques de combate de Occidente podrían llegar a Ucrania en un futuro no muy lejano. Ellos dicen que los tanques son una parte enorme de la ecuación aquí y han estado ayudando mucho a las tropas del frente. Por supuesto, entienden que tomará un tiempo antes de que los principales tanques de batalla de Occidente lleguen aquí. Pero en este momento, los ucranianos dicen que necesitan toda la ayuda que puedan recibir, dado que los rusos están realizando un gran avance para intentar avanzar hacia el oeste y tomar Bakhmut. Fred Pleiken, CNN, Kramatorsk, Ucrania. Los tanques Abrams son los tanques más capaces del mundo. También son extremadamente complejos de operar y mantener. Entregar estos tanques en el campo tomará tiempo. Tiempo que veremos, lo usaremos para asegurarnos de que los ucranianos estén completamente preparados para integrar los tanques Abrams en sus defensas. Se trata de 31 tanques del modelo M1 Abrams, el tanque que usan las fuerzas militares de Estados Unidos y que, a diferencia de, por ejemplo, otros modelos, no tiene un motor convencional, tiene una turbina. Estados Unidos utiliza combustible de avión, pero estos aparatos funcionan con otros tipos de combustibles. Son muy pesados y complejos y eran las razones por las que Estados Unidos decía que todavía no los entregaría a Ucrania. Pero veamos por qué fue necesario que Estados Unidos envíe los Abrams y ES, algo que ocurrirá entre unos meses, para que Alemania aceptara que sus tanques, los Leopard, que tienen motores diésel mucho más sencillos de operar, puedan estar allí. Estos son algunos de los datos destacados de los tanques Abrams M1. Hay diferentes modelos. El más reciente superaría los 10 millones de dólares en costo. Tiene un alcance de 500 kilómetros, una velocidad de 72 kilómetros. Esto es en carretera, es mucho más lento cuando es a campo abierto. Mide casi 10 metros de extensión y tiene dos cañones de 120 y de 105 milímetros. Ese es el que les decía que tiene un motor que es una turbina. El tanque Leopard de fabricación alemana, que tienen muchos de los países de la OTAN, tiene una velocidad máxima de 67 kilómetros por hora. También una velocidad menor cuando se trata de ir a campo traviesa. Alcance de 498 kilómetros y tiene cámara de imagen térmica y telemetro láser. Este tanque que ha sido ya, como el Abrams, probado en diferentes batallas, tiene un motor de combustible tradicional, el motor diésel, y consideran que aprender a utilizarlo es más fácil y el mantenimiento más económico. Eli West Jones está lejos de su ciudad natal de Las Vegas, en Nevada. Es médico y está entregando suministros a los residentes a tan solo unos cientos de metros de los frentes rusos en Bachmut. Él lo hace porque puede. Soy joven. Estoy entrenado para esto. Así me gano la vida. Hay mucha gente que lo necesita aquí. No me gustan mucho los matones. Estoy contento de estar aquí. Me estoy quedando con la gente que está siendo pisoteada. Eli está con un grupo llamado Frontline Medics, médicos del frente. No se puede llegar mucho más al frente que esto. El médico colega Kurt Eriksson, de Noruega, explica cómo trabajan. Tenemos una lista de pacientes, pero no sabemos realmente qué les sucede. Así que no tenemos idea antes de verlo. Y hacemos nuestra evaluación. Nuestra entrevista es interrumpida por un proyectil ruso entrante. A una distancia un poco más segura del combate, ellos estacionan su clínica móvil y tratan a quienes pueden. Oleksandr dice que sus pies le duelen. ¿Puede preguntarle cuál pie es? Ambos. Está bien. Él vive en un apartamento sin calefacción y padece de congelamiento. Los llevarán a un hospital en las afueras de Bakhmut. Y él no pudo haberse ido en un mejor momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.